Vivir tanto tiempo Esperar muy solo, muy triste, añorando imploro tu cariño santo que ayer conocí Mi estrellita buena, mi amor tan sincero, espero impaciente que vuelvas a mí Y otra vez muy juntos nuestros corazones cantarán al viento la dicha de amar No importa mi vida, mi novia adorada, yo sé que algún día, no un tiempo alejado Me volverá a ver, volverá a besar tus labios divinos, tu boca airete feliz como ayer me hablará de amor Y así nuestras vidas, unidas por siempre, así eternamente vivirán muy juntas Y en el nido hermoso no habrá más que flores, sueños tan queridos, bien lo sabe Dios ¡Vamos! Mi estrellita buena, mi amor tan sincero, espero impaciente que vuelvas a mí Y otra vez muy juntos nuestros corazones cantarán al viento la dicha de amar No importa mi vida, mi novia adorada, yo sé que algún día, no un tiempo alejado Me volverá a ver, volverá a besar tus labios divinos, tu boca airete feliz como ayer me hablará de amor Y así nuestras vidas, unidas por siempre, así eternamente vivirán muy juntas Y en el nido hermoso no habrá más que flores, sueños tan queridos, bien lo sabe Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!